Sí, hola Javier. Bueno, más allá de la locura absoluta de noche, porque entre la lluvia, el partido, la afición, bueno, esto es la copa del rey, ¿no? Has sido todo a pedir de boca, los chicos que han debutado, han jugado bien, la línea ha marcado, hat-trick de atón, el equipo ha dado una buena imagen, bueno, todo más o menos en su sitio. Sí, yo creo que sí. Creo que hay que agradecer al equipo rival que nos exigió, que nunca dio el partido por perdido. Hay que también agradecer a mis jugadores que lo tomaron con seriedad, respetaron al rival, la mejor manera de respetarlo era jugando bien al fútbol. Y estoy contento, sí, por los chicos que aparecieron y, bueno, Abdón siempre en su línea y Lari me dio mucho gusto por fin que marcara, ¿no? Yo creo que sí, fue una buena noche. Aquí adelante, Tony. ¿Habasado en el peral, en el segundo, que parecía que era Lari en el que tenía que lanzar? No, en el segundo, en el primero. ¿En el primero? Primero, resulta que el que los tira es Abdón y yo doy la orden que tira Abdón y estoy girando, girado al banquillo y cuando veo que tiene Lari en el que va a tirar, le digo, no, no, Abdón, Abdón, y va a tirar Abdón. Luego me explican que Abdón se lo había cedido a Lari porque había metido ya un gol. Yo me disculpé con Lari porque pensé que me habían desobedecido y me disculpé con él. ¿Sabías que había unas órdenes? No, en la segunda parte le dije a Lari en el peral, ahora sí los tiras tú. Lo cual es que lo cambie un peral y lo tiro Abdón. ¿Más preguntas, Abdón? Aquí, aquí, sí. ¿Qué tal? Fernando Romero para Radio Galera. Hablaban a previa, ¿no? Que conocía al Boiro, que le había visto algún partido, que tenía jugadores destacados. ¿Qué le ha parecido el Boiro? ¿Qué le ha parecido el campo, el ambiente este? Porque este, como decimos siempre, no es el fútbol de verdad, el fútbol de barro. Sí, yo creo que todos hemos empezado en estas categorías. Nos ha tocado a mí en mi país, por supuesto. Y da mucho gusto ver la euforia con la que el público animó a su equipo todo el tiempo, con la que el equipo rival estuvo metido en las hierbas, el pastillo con la lluvia, pero siguieron empujando. Me parece que fue una bonita noche donde todos salimos ganadores, creo yo. ¿Más preguntas, José? Javier, usted dijo que quería ver desmelenarse a Kyle Laring. Más allá del gol... Esa palabra no la usé, nunca la uso. No fue desmelenarse lo que dijo. Yo no dije eso. Disculpa, bueno, que quería que se soltara. Eso sí lo puedo decir. Eso sí, que se soltara. Más allá del gol, ¿usted cree que hoy Laring se ha soltado? Bueno, tuvo... Siempre tiene una ocasión de gol, no sé cómo hace, pero hoy tuvo una ocasión frente al portero que le tapó muy bien al portero. Yo creo que hay un jugador en el área que le puede haber pitado un penalti, lo sujetan, él hace una buena jugada. Siempre está ahí, Kyle siempre está ahí. No ha estado tan acertado como en el pasado, digamos, pero es lo que le pedimos, que esté en el área, que no se salga, que esté ahí, que esté con la caña lista y creo que hoy sí, por fin, esto. Aparte del gol, creo que un par de ocasiones estuvo ahí cerca. ¿Qué conclusión se saca de Llabrés, por ejemplo, que ha jugado hoy? Javi es otro jugador desde que volvió, ¿no? Fue cedido el año pasado, estuvo en segunda trabajando muy bien y es otro, desde la parte pura me di cuenta que había evolucionado mucho, había madurado y, bueno, es cosa de que darle la oportunidad en primera y confiar en él. Y el chico más caro lo decimos ayer porque, bueno, sentíamos que nos faltaba alguien, que se quedaba Darder, se quedaba Dani Rodríguez, nos faltaba alguien que tuviera ese puntito de calidad. Hablábamos con el míster del B y creo que concluimos todos que este era el más indicado y no nos equivocamos. Es decir, tuvo en poco tiempo que jugó, tuvo tres o cuatro tiros a puerta, se le ve con desparpajo. No, 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 Dani tuvo una molestia y es el que más sufrió no venir. Su familia está aquí, él desde aquí. Tuve una molestia, no sé si llega Betis. Darder e Israel están en pleno proceso de readaptación a jugar y Nasta sí fue decisión mía totalmente, él está sano, sano.